A primera vista tenemos unas calles, un castillo, una iglesia, un paisaje y a los 73 hombres y 63 mujeres de Bonilla de la Sierra dispuestos a demostrarnos que como su pueblo no hay ninguno. Así que para evitar multitudes decidimos celebrar nuestro particular casting para encontrar a quien nos acompañe en nuestra incursión bonillana. María con 83. Y Carlitos con 8. Los dos tenéis talento. ¿Cómo te lo sabes? Para una cosa y para la otra. ¿Cómo te lo sabes? ¿Qué comenzamos haciendo, María? Yo lo que tú quieras, hijo mío. ¿Cantamos un poco? Bueno. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. No quisiera más caudales que dormir contigo un sueño. Y tener por cabecera la melena de tu pelo. Carlitos, nos vas a decir una poesía. Orgullo y perdida en la sierra. Orgullo de nuestra tierra. Dicha de nuestra castilla. Con un principio y sin fin se alza histórica Monilla la iglesia de San Martín. ¡Otro aplauso! Tras una dura deliberación y con permiso de María nos decantamos por el talento prodigio de Carlitos. Y cualquiera diría que a sus ocho años es uno de los mayores expertos en bonillología. Así, Carlos, que esto te lo conoces de pe a pa. Sí. ¿El sitio que más te gusta de Bonilla? Pues, es uno de los muchos que me gusta, sí. ¿Dónde estamos, Carlos? En el pozo de Santa Barra. ¿Y qué tiene de especial este pozo? Pues, aquí dicen que hay una mora que sale todas las noches a peinarse bajo la luz de la luna. ¿Y alguien la ha visto alguna vez, la mora? Yo creo que no. Dicen también que tiene tantas escaleras como... Como frases tiene el credo, sí. ¿Pero? ¿Las has contado? Tiene treinta. ¿Treinta escaleras? ¿Lo has ido aprendiendo tú solo? No, me lo ha enseñado mi abuelo, porque él sabe muchas cosas de aquí. De los rincones más profundos, a las puertas que a lo largo de la historia cruzaron los reyes, obispos, cardenales y demás ilustres habitantes que dejaron su marca en este pequeño gran pueblo. Y nuestro pequeño gran guía lo sabe de buena tinta. Carlos, vamos a salir por la puerta de la villa. Sí. ¿Qué historia tiene esta puerta? Pues que todos los pueblos antiguamente tenían una puerta para todas las villas y que se cerraba por la noche para que nadie entrara. Y aún todavía se pueden ver los broches de las puertas que tenían. Y a lo mejor había trancos y los han tapado. Y este es el centro neurágico de Bonilla, la recién remodelada Plaza Mayor. Aquí no puede faltar el patrono San Martín y su iglesia, ni la sede más social del lugar, más conocida como el bar de Yolanda, ni tampoco la furgoneta de José Luis. El pan que no falte, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas ya viniendo por aquí? 20 años. ¿20 años? Sí, sí. Sin fallar. ¿Y por cuánto tiempo más hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante, ya ves. A mí me gusta lo que hago y el público, pues ya ves. Ahora mismo. Otros dos clientes, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman ninguno. ¿Cómo se llaman? Yo me he criado aquí, pero aquí no estoy ahora. ¿No vive aquí ahora? No vive ahora. ¿Cómo se llama usted? Se llama Eutique Orgas. ¿Eutique, y usted? Leandro Díaz. Y tras un encuentro fortuito de parecidos más o menos razonables... ¿Qué se parece a nieto mío? ¿Eh? Se parece, ¿eh? ¿A quién me pareció? Al nieto. ¿A mi nieto? Continuamos en una plaza mayor testigo de multitud de encuentros desde su más brillante plenitud medieval. El último... Eres la señora del alcalde. Bueno, sí. ¿Y cómo ejerce una de primera dama de Bonilla de la Sierra? Pues nada, igual que te puedes imaginar, pues otra más del pueblo. Otra más. ¿Y qué tal tiene tu marido? ¿El pueblo? ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues siempre hay problemas. Siempre... Los pueblos siempre tienen problemas. Siempre hay alguna cosa que a un vecino no le gusta, que quieren... A todo el mundo no se puede dar gusto. Los que sí se dieron el gusto son Maribel y Marce. Diez años en Bonilla y dedicados en cuerpo y alma a lo más típico del lugar. ¿Dejasteis vuestra vida en Madrid para estableceros aquí? Sí, sí. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo se ha hecho? Muy bien, muy bien. Nosotros ya nos independizamos hace tiempo de nuestras hijas y estamos aquí suplendamente. ¿Y aquello por qué surgió? Bueno, teníamos necesidad de irnos de Madrid, aquello era insoportable ya y decidimos que el cambio mejor era un pueblo pequeño con vida de pueblo como este. Os establecisteis aquí e incluso os habéis dedicado, habéis montado un negocio en una de las cosas más típicas del lugar, que es el turismo, para fomentar el turismo. Exacto. Sí, aquí había plazas hoteleras y consideramos que era una zona adecuada para esto del turismo. Pasen los años que pasen, la mayor de las bazas de Bonilla de la Sierra siempre será su belleza. Y ante todo el sentido del humor, como mejor de los acompañantes. Y si no, que se lo digan a Francisca de Alba. Mis hijos no me dejan y yo a Francisco le quiero mucho, le quiero como si fuera un hijo.